Una persona me hace una aclaración que me parece pertinente, que la Cancillería presentó su protesta sobre el espionaje de Estados Unidos y la respuesta la entregó el gobierno en Nueva York. Efectivamente, tal vez es un giro que yo lo señalé, no tanto porque no se haga la protesta, sino porque las dimensiones del país y las dependencias que tenemos tienen que ser como consordina cuando hacemos esto. Vea, por ejemplo, las propuestas de la Presidenta de Brasil sobre el tema para resolver o abordarlo con una gran, digamos, con una pretensión de eficacia. Dice, tender un cable de fibra óptica submarino directamente a Europa y también a todas las naciones de América del Sur a fin de crear lo que se espera será una red libre del espionaje estadounidense. Que Telebras, la compañía de telecomunicaciones operada por el Estado, trabaje junto con socios para supervisar el lanzamiento en 2016 del primer satélite de comunicaciones de Brasil para tráfico por Internet militar y público. El ejército brasileño de antemano se apoya en un satélite operado por Embratel que controla el magnate mexicano Carlos Slim. Que el Congreso de Brasil lo obligue a Facebook, Google y otras compañías a almacenar toda la información generada por brasileños en servidores ubicados físicamente en Brasil a fin de protegerlos de la NSA, los amigos de Snowden. Crear más puntos de intercambio por Internet, lugares donde se transmite una gran cantidad de información a fin de reducir el peligro de posibles intercepciones del tráfico de los brasileños. Que su servicio postal cree por el próximo año su servicio de correo electrónico encriptado que pueda servir como una alternativa a Gmail y Yahoo, que de acuerdo con documentos revelados por Snowden se encuentran entre los gigantes estadounidenses de la tecnología que han colaborado estrechamente con la NSA. Impulsar las inversiones en tecnología local y comprar exclusivamente software y hardware que cumple con las especificaciones del gobierno sobre privacidad de información. Expertos de seguridad y política en Internet dijeron que la reacción del gobierno a información filtrada por el excontratista es comprensible, pero advierten que podría llegar al interior una especie de balkanización. Esta es, digamos, la parte que a mí me parece, para señalarlo, y comprendo bien las limitaciones que tiene un gobierno para poder decirle a Estados Unidos que no haga lo que está haciendo, porque ya vieron ustedes que el señor Kerry dice que van a seguir haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la señora presidenta de Brasil? Hacer algo que es eficaz. Pero nosotros tenemos muchas limitaciones para poderlo hacer. Sin olvidar que en otras circunstancias, durante el TLC, tanto el embajador de Estados Unidos en Costa Rica como un señor que de apellido Selick nos dijeron cómo teníamos que hacer con el tema del TLC. Entonces, esos no son datos calenturientos míos, son datos históricos que no hay que olvidar. Y claro, cuando yo me refería a esto, comprendo perfectamente las limitaciones que tiene un gobierno como el de Costa Rica para poder hacer una reacción eficaz frente a algo que, si uno lo ve en su dimensión, es realmente ser demasiado caradura para decir que van a seguir haciendo eso. Y la reacción de Brasil es conforme a sus dimensiones. Claro, yo sé que esto no es políticamente correcto hacerlo, pero como sobreviví noviembre, pues de vez en cuando puedo decir algo. Me pregunta una persona que el voto en el que fue ponente don Paulino Hernández, ahora no recuerdo el número, pero fue hace los últimos 15 días, estoy seguro que en la oficina don Paulino pueden darle el número de voto. Creo que salió con un voto salvado mío y de don Gilbert y mío, si mal no recuerdo. Alguno diría, como siempre. Me hace una pregunta muy interesante, dice, sin un tratado internacional para la protección de datos personales, ¿cómo podría la sala constitucional ordenar su protección o al menos procurarla fuera de su territorio? Esto conecta directamente con lo que acaba de plantear don Fernando. Casualmente, la protección transfronteriza del tratamiento de datos personales de ciudadanos solo lo pueden hacer agencias de protección de datos muy fuertes. En este momento, Yahoo y Gmail han sido demandados en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Suiza, precisamente por la forma en que ellos tratan los datos de los ciudadanos de estos países sin advertir los sistemas de seguridad que pueden utilizar los propios usuarios para proteger su información. Y las demandas de Yahoo y de Gmail no han sido planteadas directamente por los ciudadanos, sino por las agencias de protección de datos, quienes, haciendo uso de su presión económica, también le dicen a Estados Unidos, recuerden ustedes que el intercambio de información entre Europa y Estados Unidos opera bajo la estructura del Safe Harbor, una bahía libre de intercomunicación, que es la forma en que Estados Unidos y Europa se pusieron de acuerdo para establecer estándares de protección de datos personales. Coincido con don Fernando que para que la prueba nuestra pueda ser protección transfronteriza tendría que tener otra estructura, otro músculo y, por supuesto, empezar a funcionar. Pero, por supuesto, necesita un músculo tecnológico y necesita un músculo político de presión muy importante y ahorita no podríamos explicar eso. Ahora, que la sala lo pueda hacer, la sala ha entendido también sus limitaciones. En el caso de Google, de una comunicación que un ciudadano alegó que le estaba causando daño a nivel internacional, la sala dijo, bueno, nosotros podemos llegar hasta la indagación de dónde está esa información, en el sitio web donde estaba esta información recibida o considerada o incluida, pero no podemos más allá que observar si esa información era precisa, exacta, cierta, verídica para el momento en que fue subida a aquel repositorio internacional. De tal manera que todavía las limitaciones de la via data como protección de intimidad y privacidad están latentes en ese análisis y para poder llegar a una realmente una protección transfronteriza habría que cambiar el énfasis del derecho de privacidad a un énfasis de autodeterminación informativa que, como decía, es el salto copernicano que nosotros necesitamos en la jurisprudencia constitucional que ojalá venga. Hay una pregunta aquí, o dos en una. Dice así, los videos de vigilancia en espacios públicos contravienen la intención de la norma constitucional de proteger los datos personales del ciudadano. O sea, si estas cámaras violan o no los datos personales. Y en segundo lugar, dice, ¿cuál sería la funcionalidad del habeas corpus en el ámbito de las redes sociales? Gracias. Nada más agregando un detalle a la respuesta que daba don Alfredo anteriormente, en cuanto a la transferencia internacional de datos personales, creo que deberíamos considerar que, por supuesto, la agencia nunca tendrá competencia para actuar fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, tiene competencia para actuar dentro de ellas, para sancionar, de acuerdo con el artículo 28, inciso C, en relación con el 31, inciso F, a una empresa nacional que transfiera datos al extranjero en desatención del principio de consentimiento informado. Y ahí, pues, podríamos tener una primera aproximación de cómo podría actuar la agencia en esos casos. El tema de los vídeos de vigilancia es muy interesante, porque estamos en un ámbito fundamentalmente público o de acceso público. No estamos hablando de una videocámara que una persona pone en su casa de habitación o dentro de ella, sino una cámara que es puesta en una calle, una vía pública, donde opera un régimen de sujeción especial para poder hacer uso de esos bienes de dominio público. Debemos sujetarnos a una serie de reglas de convivencia. Y desde ese punto de vista, la simple grabación de estas imágenes no pareciera ser contrario a ningún derecho fundamental, pero sí un uso inadecuado de estas imágenes para fines distintos de aquellos para los cuales fue instalada. Y obviamente, si existe un gran peligro, si no tenemos reglas muy estrictas y muy claras en cuanto a la seguridad, con que estas imágenes van a ser manipuladas. Bueno, coincido con esa respuesta. Es que también la pregunta tiene que ver con alguna idea que yo he querido de alguna manera exorcizar en la conferencia, de que no es que el derecho a la autodeterminación informativa sea un derecho limitador de los poderes de vigilancia. Lo que quiero decir es que pone límites a esos poderes de vigilancia en una medida en que haga posible la protección de la vida privada y los fines públicos que hay que cumplir. Y casualmente, el asunto está en los principios de la protección de datos. Desviar los datos que han sido obtenidos con fines de videovigilancia y de seguridad en la ciudad para otros fines preventivos de reacciones públicas frente a temas públicos o prohibir el derecho de protesta a los ciudadanos o ver cuántos ciudadanos están en la avenida central antes de una protesta en la casa presidencial, eso desvía ya la videovigilancia para convertirse en una censura en la actividad política. Ese es el tipo de cosas que el AVIADATA y, por supuesto, la protección de datos personales quiere prohibir. Ahora, en cuanto a la funcionalidad del AVIADATA en redes sociales, me parece que es esencial decir lo siguiente. Primero es quién es nuestro enemigo. Yo voy a decir en redes sociales el principal enemigo somos nosotros. Nosotros mismos que hacemos un uso absolutamente inconsciente, irresponsable, excesivo, poco prudente, desproporcionado de nuestra privacidad. Yo casi he llegado a sostener, y lo he dicho en algunos foros, que los costarricenses jóvenes tienen un concepto de privacidad que yo no tengo, que no tienen nuestros antecesores. El valor de la privacidad y la intimidad para las personas jóvenes hoy en día es cero. Entonces, efectivamente, el principal problema de la AVIADATA en redes sociales es que hemos puesto en foros públicos, en los muros de Facebook, información tan sensible, tan personal, que al hacerla pública hemos roto ya la primera de las niveles de protección importante de nuestra autodeterminación informativa, que es limitar qué tipo de informaciones vamos a poner. El segundo enemigo ahí serían los propios proveedores de servicios de las redes sociales, me refiero a Facebook y a Twitter, que no han sido suficientemente efectivos en difundir las reglas de seguridad y la forma, con tutoriales y ayudas a los usuarios, de cómo pueden protegerse a sí mismos. Y el tercer enemigo que podría ser son los sujetos particulares y el mismo Estado que toma información de las redes sociales y la usa en nuestra contra, en un proceso penal, sin la obtención y sin las prohibiciones probatorias de nuestro sistema constitucional y los particulares, cuando toman información, la ponen en sitios web y nos dañan nuestra honra y nuestra reputación sin darnos la posibilidad de protegernos. Creo que esos serían los tres escenarios de riesgo. Y me parece que en los últimos dos es donde probablemente la AVIADATA pudiera tener un especial desarrollo. El único caso de Twitter que conozco de la Sala Constitucional es un caso donde un ciudadano pidió que se respetara su derecho a la libertad de expresión enviando tuits con opiniones personales sobre un asunto público, sin ofender y sin dañar a nadie, simplemente expresando su opinión, los que, claro, los del otro lado consideraban abusivos y dañosos de su honor. La Sala dijo, este ciudadano tiene derecho a usar la red de Twitter porque efectivamente está ejerciendo su libertad de expresión. Y de eso es de lo que estamos hablando. Don Fernando tiene una pregunta de quién custodia a los custodios. Bueno, es una pregunta circular siempre porque es siempre el tema de quién controla al del poder. A ver, pero me plantean que el concepto de superusuario, que se indica en el reglamento, a mí me parece que en principio no hay ningún problema porque no veo que sea como un tema de reserva de ley. Habría que analizar la norma que los regula para determinar si puede serlo. Porque a mí me parece que en esta materia, por ser tan sensible, puede ser que haya, como lo señalé con el precedente del tema crediticio, puede haber que haya temas que no están previstos y que debieran ser de reserva de ley. Que la Sala sobre eso ha tenido un gran desarrollo. Me dice que ya nombraron a la persona encargada de este organismo preventivo, lo cual, cosa que me alegra. Yo, cuando me refería al tema, no era con el afán de hacer una crítica, digamos, mordazo o destructiva, sino nada más de señalar cómo en este tema siempre hemos ido un poco a la saga. No hubo ley, pero había una organización o un sistema de acumulación de datos. Ahí había un interrogante sobre el tema de hacerlo sin reserva de ley. Y ahora mismo, cuando se requiere esta agencia, pues ha tardado mucho, comprendo muy bien que hay temas de presupuesto, pero vean cómo a veces, para ciertos derechos, las tardanzas son autorizadas y para otros no. Y lo cual es el tema permanente de la condición política circunstanciada que tiene muchas de las cosas que deben resolverse en derecho constitucional. Muchas gracias. Hay tres preguntas muy relacionadas entre sí. Una es, ¿cómo podemos visualizar la protección de datos en cuanto a los antecedentes judiciales en relación con el derecho al olvido y a la información de datos personales? Eso sería uno, es decir, cómo se ve el derecho al olvido en relación con los antecedentes penales. Una segunda, también referida a registros, dice, el registro de agresores en materia de violencia doméstica podría ser inconstitucional, podría tornarse inconstitucional, en qué casos. Y una tercera, sobre la misma temática, una evaluación realizada a una menor por un profesional en psicología, es o no información sensible. Yo quisiera referirme a esas tres preguntas y al derecho al olvido. Yo siempre digo que el derecho al olvido es el menos masculino de los derechos, ¿verdad? Porque es precisamente el menos femenino de los derechos, porque efectivamente nos estamos enfrentando a un sistema que nunca olvide, ¿verdad? A uno lo pueden perdonar, pero siempre existirá la afirmación. Sí, te perdono, pero hace diez años, un día lluvioso, a las tres de la tarde, y yo tenía una blusa blanca y vos una camisita de rayitas amarillas, me dijiste. El derecho al olvido no permite realmente el perdón, ni la reconstrucción, sino siempre el recuerdo constante de aquello que nos dañó. Y entonces, el desarrollo de este derecho se ha hecho sobre la base de cuánto plazo es razonable y proporcionado. En derecho bancario y financiero, los datos se han llegado a pensar, de materia bancaria y financiera tienen que durar tres meses. En materia de bancos de datos, de registros de delincuentes, el nuestro está excedido. A mí me parece que diez años, efectivamente, es demasiado plazo, luego de concluida la condena para permitir este olvido. Y en todo caso, está el tema de otros registros. Nunca se me olvida la famosa ley aquella de Cate y Osvaldo, que quería poner bandos populares a las entradas de las urbanizaciones y de los barrios. En este barrio vive un acosador sexual, en este barrio vive un abusador de chiquitos, etc. Es decir, estamos frente a la posibilidad de que, por razones de protección de la minoridad, de la adolescencia, de personas víctimas de delitos sexuales, etc., se rebase el derecho al olvido y se ponga simplemente como un derecho de todos los ciudadanos a saber quién es pecador a su lado. Entonces, efectivamente, en materia de registros de delincuentes y en registros judiciales, los plazos, a pesar de ser extensos, no son tan largos como los nuestros. En todo caso, me parece que la pregunta sobre el derecho al olvido en relación con registros de cualquier tipo, de agresores sexuales, de violentos domésticos, de delincuentes o de deudores, tiene que pasar por el tamiz de la proporcionalidad. Y como les digo, en el derecho comparado, los datos referidos al olvido siempre son más cortos de lo que ustedes podrían imaginarse. Me imagino que la agencia PRODA va a trabajar ese tema, probablemente, de reforma legal en algunos campos de registros donde este tema todavía está sin tocar. Marvin, aquí hay unas preguntas relacionadas con la ley. Bueno, ya una la había respondido. La ley de protección de datos es letra muerta. ¿Quién defiende al ciudadano? Hay otra que dice, ¿cómo funciona la regulación del CANON para el financiamiento del PRODAB? ¿Y cuál es la idea de definir los ficheros de datos en relación con el citado CANON? Y, por último, hay otra que también con el tema de PRODAB, que si no consideramos o consideran ustedes que la redacción es muy amplia en relación con los registros tales como los tiene la SUGEVAL y que dice así, el Registro Nacional de Valores e Intermediarios que no tiene fines de lucro quedaría sujeto al pago de cánones de supervisión de PRODAB. Pareciera que lo que nos está preguntando es que por qué aquí existe un CANON por supervisión y en estas otras entidades que no tienen fines de lucro quedarían sujetos a ese CANON. Este fue uno de los últimos elementos incorporados a la ley. La ley tenía prevista una naturaleza jurídica para la agencia como un órgano de desconcentración máxima del poder legislativo, básicamente como el mismo estatus que tiene la Defensoría de los Habitantes de la República. Luego se traslada para el Ministerio de Justicia y esto trae una serie de consecuencias que, como decía mi abuela cuando uno la llegaba a visitar, siempre decía voy a echarle más agua a la sopa. Bueno, básicamente el Ministerio de Justicia con un presupuesto ajustado ve un nuevo órgano que se crea y obviamente surgen muchas dudas acerca de cómo se financiarán estas nuevas actividades. La forma en que se solventó fue estableciendo un CANON por regulación y administración de las bases de datos que están en el artículo 33 y 34 de la ley. Fundamentalmente hay una cierta cantidad de bases de datos que tienen que ser registradas ante la agencia. Tienen también que ser registrados los protocolos de actuación para poder ser utilizados con mayor facilidad y con mayor libertad por parte de las bases de datos. Estas dos actividades de registro permiten a la agencia cobrar un CANON y este CANON fundamentalmente está basado en la posibilidad que tiene de regular, de supervisar que se cumplan las normas de la ley y permitir que estos organismos privados puedan continuar ejerciendo esta actividad. La ley no hace una diferencia, eso sí, entre las bases de datos del Estado y las bases de datos pertenecientes a instancias públicas, de modo que en todos los casos el CANON está previsto. No fue previsto una exención para el Estado, que podría ser muy lógica considerando que el propio Estado se estaría pagando a sí mismo. Si bien a mí, en mi condición de director de la Escuela Judicial me corresponde todas las semanas firmar una infinidad de boletas de peajes de los choferes de la escuela por 75 pesos cuando pasan por Alajuela, donde el Estado está cobrándose a sí mismo un tributo. Sería una situación similar. Lo cierto es que se prevé este CANON de regulación con un monto de 200 dólares al año para las bases de datos que quepan dentro de aquellas que pueden ser registradas en la agencia y esto les da unas ciertas dimensiones y una cierta capacidad económica como para que este monto no resulte excesivo. Por supuesto, lo decimos en el país donde no podemos pagar impuestos porque todos son excesivos si nos los cobran. Pero el monto que se establece finalmente lo es para todos aquellos bancos de datos debidamente registrados, de acuerdo con la ley. Quedan dos preguntas que nos va a contestar don Fernando Cruz. Una muy interesante sobre el tema de la información entre bases de datos públicas. Esta pregunta señala que tanto la ley como el reglamento se refieren a datos que pareciera tienen un perfil comercial pero que ocurriría con las bases de datos de uso interno de la administración cuando se pretende acceder por otros entes de la administración o el sector privado. Yo no le veo, en principio puede ser que esté equivocado, que eso tenga particular problema porque todos los actos al interno de la administración tienen que quedar registrados de tal manera que siempre es posible, tanto la administración cuando le piden los datos si es un privado o una persona privada, tiene que justificar por qué se los da y eso queda registrado. Más bien el tema es cuando los registros no existen porque son poderes fácticos de acumulación de información que son ajenos pero en este caso yo no lo vería complicado excepto donde puede haber susceptibilidades e interrogantes es en el tema de los datos que tienen interés por razones de seguridad policial o de investigación criminal. Probablemente ahí me parece que hay que afinar más la punta del lápiz como señaló don Alfredo sobre ese tema. Nada fácil porque lo que tenemos más bien es como una idea en el imaginario colectivo de inseguridad, de premura y vean que se refleja en la actitud de los Estados Unidos y de Inglaterra con relación a la acumulación de datos. Hay otra pregunta, me señalan que ha pasado si ha disminuido el ingreso de casos a la sala por el tema de tarjetas de crédito y según dice quien me formó la pregunta que ellos siguen abusando de la información personal. No puedo, me parece que si hay una disminución de casos sobre el abuso no lo sé pero claro si cobran el 60% y el 48% pues ya me dirán ustedes cómo será el asunto ¿verdad? Si por ese indicio sacamos es posible que en ese caso haya problemas serios pero vean las dificultades que ha habido para hacer una disminución de los intereses por ejemplo pero no podría afirmar que puede haber abuso salvo volver al tema que ya había planteado que alguien que tiene interés en el riesgo que tiene poner dinero en la calle pueda tener acceso o información que no es la oficial pero eso no es más que una especulación. Más bien es muy probable, no tengo la precisión del dato pero es muy probable que en tema de tarjetas de crédito hay que afinar todavía más las normas que los regulan porque es un tema que converge el problema de la intimidad. Una observación final, yo me he referido a los abusos en la información, en los datos en el caso norteamericano e inglés pero eso es porque de alguna manera se filtran las cosas. Todo esto no se hubiera dicho si no aparece en Wikileaks o Snowden pero de todas maneras se filtra. Yo pienso por ejemplo cómo será eso en Rusia por ejemplo cómo será en muchos de los países que están digamos en la penumbra internacional cómo manejarán el tema, probablemente no con una conducta tan muy lejana a lo que yo he comentado a propósito de Snowden y de Wikileaks y de lo que los propios interesados señalan. ¿Cómo manejarán los servicios israelíes el tema de la invasión de la intimidad? Es todo un interrogante porque está la presión entre temas de seguridad y la dignidad de la intimidad de las personas. Generalmente hay la tentación de pasar por encima de esa dignidad de la intimidad. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros de la mesa. No cabe duda de que ha sido un acto académico, intelectual de muy alto nivel tanto por las exposiciones como los atestados, el dominio apropiado del tema de los tres expositores. Yo en lo particular pienso que ustedes coincidirán conmigo. He aprendido mucho, salgo con muchas interrogantes, con muchas preocupaciones también. Muchas gracias. Gracias.